Este espacio de noticias le comenté acerca de un importante decomiso de marihuana de casi una tonelada y media. Aquí está viendo más imágenes que nos llegan en estos momentos acerca de este importante decomiso que fue descubierto allá en un tractocamión que se encontraba en el área de estacionamiento de un comercio cercano al recinto fiscal. Son decenas de paquetes que fueron decomisados en este sitio. Para ser exacto es 1,470 kilogramos de marihuana. Fue gracias a una denuncia anónima que alertó a la gente del Ministerio Público y a policías también de investigación federal para dar con este importante decomiso de drogas de marihuana allá en las cercanías al recinto fiscal.